muy buenas noches a todos y bienvenidos a historias de terror para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche con una historia desde los tatarabuelos la leyenda de los nahuales y el decir que existen se ha contado de generación en generación incluso las antiguas personas cuentan que un nahual era un espectro oscuro mitológico y muy poderoso que poseía dones de brujo y hasta posiblemente sobrenaturales pero todo esto no es relevante sin una historia mi nombre es jose llamas y te presento el perro nahual la siguiente historia está basada en hechos reales y fue compartida por crónicas paranormales huasteca potosina esta historia es de jorge alberto en mis primeros años de docente fui asignado a una comunidad muy retirada de la huasteca potosina para ser exacto eran tres horas de camino entre la sierra así como veredas pues en ese tiempo era imposible entrar con vehículos además debo de aclarar que no se contaba con el servicio eléctrico y ni siquiera había agua potable para dar clases puntualmente tenía que trasladarme desde el domingo por la tarde hasta esa comunidad al ser una zona muy retirada era normal siempre hacer el trayecto solo al llegar a la tercera parte del camino donde se comenzaban a divisar las demás comunidades me detuve para comerme unas gorditas que mi madre había preparado para mí pero justo cuando empecé a comer vi que salió del monte un perro negro estaba flaco pero con unos ojos muy particulares casi como si fueran humanos yo no le di tanta importancia a ese hecho y compartí parte de mi lonche con ese animal el cual se veía que estaba muy mal pasado terminando me dispuse a seguir con mi camino para poder tratar de llegar antes de que anocheciera y así poder alcanzar a llegar a una casa donde yo pagaba para que me dieran alimentación y agua del pozo el perro muy contento iba a un lado de mí y se atrasaba y se adelantaba conforme íbamos avanzando a cinco minutos de llegar a la comunidad yo perdí de vista a ese perro al llegar a la casa me recibió una madre de familia la cual me dio de comer y al preguntarle por su esposo el cual era muy amigo mío me dijo que tenía poco de haber llegado y comentó que me había acompañado a mí eso me causó extrañeza porque yo nunca lo vi al decir esto el señor salió no sé de dónde y se empezó a reír y me dijo profe a poco no se dio cuenta de que yo venía con usted muchas gracias por las gorditas estaban muy sabrosas esa última frase me lo la sangre por completo de pies a cabeza y al verle los ojos yo reconocí esa mirada era la misma de aquel perro que me había estado acompañando yo me reí nerviosamente con él y me hice el desentendido de ese asunto comí rápidamente y me fui a la casa del maestro nunca más volví a pararme en esa casa una persona de la comunidad al saber mi historia me comentó que era muy común encontrarse con nahuales que no tuviera miedo siempre y cuando yo les diera de comer pero sin duda ese perro flaco y negro con esos ojos muy singulares corresponden al físico de ese señor y hasta que terminé el ciclo escolar en esa comunidad fue cuando pude dormir tranquilamente pues todo el tiempo que yo pasé ahí tenía sueños muy intranquilos con aquel perro negro esta historia la quise compartir con ustedes pero los perros siempre tienen un lado místico la siguiente historia lleva por nombre el perro de los ojos rojos muy buenas noches amigo jose llamas te cuento mi historia soy morfi espero que sea del agrado de todo tu público mi historia lleva por nombre el perro de los ojos rojos esto me sucedió un día por la mañana para ser exactos eran las 5 15 me dirigía a mi trabajo para poder subir derecho por la calle donde yo vivo pero como hay muchos escalones me dio flojera porque parece como un laberinto y la otra calle donde me sucedió esto es de subida pero hay puro pavimento plan por ahí incluso bajan los autos y las motos así que bueno decidí subirme por ahí a la cuarta parte de esa calle me topé con un perro grande negro y tenía los ojos muy rojos y brillantes se me puso de frente y se sentó como todos los demás animales pero yo en eso me quedé en shock porque se me quedó mirando fijamente como una persona me veía los ojos y no se movía entonces quise caminar hacia un lado y ese perro caminó al mismo lado total no me dejaba pasar y yo volteaba para ver si bajaba o subía alguien en carro o en moto esto porque la verdad si me dio algo de miedo y la verdad es de que yo le tengo pavor a los perros y más cuando son grandes no pude pasar la calle así que me comencé a poner nervioso y me entró el miedo en ese momento como les dije nadie pasaba yo cerré mis ojos y le pedí al jefe dios para que me ayudara y me quitara esa cosa parecía un perro común y corriente pero no lo era así que yo me hice poquito para atrás como bajando y esa cosa hizo lo mismo se echó hacia atrás y en ese momento yo pensé que se me iba a aventar porque el perro ladró pero se comenzó a hacer más para atrás así que yo intenté caminar un poco más hacia el lado derecho entonces fue como pude salir de allí y subí por esa calle justo cuando pasé a un costado de ese perro por así decirlo desapareció ya que lo busqué pero no jamás lo volví a ver y de verdad que lo busqué por debajo de los carros y por la banqueta pero no sé lo que haya sido ya no estaba en la tarde pasé de regreso por ahí de mi trabajo y pregunté si alguien tenía un perro con esa descripción las personas que son vecinos de ahí del barrio me dijeron que nadie tenía un perro así claramente era el diablo en forma de perro esta fue mi historia la cual quise compartir con ustedes pero no me quiero despedir sin antes mandar unos saludos para mi amiga luzelena ramírez para alicet dubon irais beltrán morfi de king teresa de jesús garcía ruth santos isaías palomares carmen torrell pedro emiliano luna garcía ana capacho alfredo ticún sandra delgado berta vázquez ángeles cedillo lucas cabal domingas ruiz sonia vera yacel ivón rosales ruth santos carmen torrell maría teresa garcía ramos para mi amigo jose cruz hasta tlaquepaque marisela gonzález enrique jesús murilla alcántar gerardo cruz bernardo grid avila ana capacho dante pérez ramiro mora ferley sandoval jonathan álvarez jose marcial lore casillas ofelia castro para mi amiga lucy juana esquivel el chacal y también para los amigos que nos siguen a través de nuestra página de facebook mina mina inés gonzález chetara ávila benito saavedra alma escobar para mi amigo manuel torres marco antonio martínez silverio carrillo dani om edi lópez sagrario reséndiz carolina de toma daniel ramírez kevin rojas marta ruiz jean mosey paul salazar estela cadanova natalie rivera isabel cano gloria olivas natalia rivera para mi amigo el chule sé que me faltaron muchos pero a todos ellos y a ti gracias por ser parte de este canal gracias por ser parte de este canal